Gracias. Estamos transmitiendo directamente desde la Casa Nacional del PRD para Telemicro. Estamos cubriendo los incidentes que están pasando en la convocatoria que ha hecho el ingeniero Miguel Vargas Maldonado para la reunión del CEN. Tenemos aquí a un representante del orden público. Quisiéramos saber su opinión. ¿Cuál es el papel que él le toca desempeñar aquí como seguridad de la ciudadanía? Bueno, yo sufro de mal de orina y siempre hacía ese tipo de jugo. Señores, esto que estamos oyendo no es nada. No me dieron, no me dieron, señores. No, pero mire, por un pelito se salvó uno. Déjenme revisar, yo estaba ahí. Bueno, no estamos... Perdimos la conexión. Perdimos la conexión. Perdimos el aire. Espera, en la silla. Estamos al aire, estamos al aire. ¿Y para dónde te llamaron los camarogras? ¡Ay, siguen tirando! ¡Ay! ¡La silla! Señores. Espérate. Tanto que yo le dije a Domingo del Pilar que para acá no me mandara, que yo no puedo esto. Espera, espera, espérate, mire, que me lo va a ferrogar la vaina en Chile. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que el realismo está en Chile, no va a estar en esto. A ti, Domingo del Pilar, que venga para acá a coger su lucha. Claro, así sí es bueno. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que simplemente nosotros estamos como mediadores, no estamos aquí interviniendo en ningún tipo. Me van a meter la cámara en la boca. Me van a meter la cámara. ¿De qué, de qué, de qué canal que tú eres? ¿De Telemicro? Cuando tú quieras, papi. Cuando tú quieras, mi negro. Esa gente son mía. El Telemicro es amigo de la justicia. Mire, lo que pasa es que aquí estamos cuidando los negocios porque... ¿Quién usted cree que tiene la razón, Miguel Vargas o Hipólito? Mire, yo creo que el que tiene la razón no es la vieja gorda, que es psicóloga. ¿Quién tiene la razón? Que dice... Dice Miguel Vargas que Hipólito no puede ir al PRD. ¿De qué usted cree? Nosotros no podemos meternos en las discusiones de ningún tipo de partido porque nosotros estamos aquí simplemente para vigilar... Pero usted como ciudadano... Ya, yo no quiero... Mira, mira, eso es lo que se llama un hot dog. Mira, lo llevan ensalzado. Se lo llevan ensalzado. Me... ¿Quién perdone? No, lo que pasa es que nosotros, nosotros estamos aquí simplemente para vigilar los negocios. Primero, yo tengo una banca en el frente que me da una pedra eso, tiene que pagármela. Pero mire... Yo estaba aquí cuidando a los niños. ¡Lleva a papá! ¡Lleva a papá! ¡Lleva a papá! ¡Ay! ¡Creo en Hipólito! ¡Creo en Hipólito! ¡Ah! ¡Ah, pero ven acá, loco, que están estos desgraciados! Que pidiéndome cédula a mí para entrar aquí, porque están locos, entonces, soy esta madre. ¡Ven acá! ¡Hipólito! Porque son los años, yo tengo esta vaina. Es verdad lo que dicen por ahí, que antes se decía, los blancos se entienden, ahora y los morados son los que se entienden. Yo te voy a decir un ratico, y vamos a estar blancos, vamos a estar rotos. Te voy a decir un ratico. Pero, señor Hipólito, usted ha sido expulsado del partido que usted busca aquí. La madre de Miguelito que ha sido expulsado. A mí no me expulsan nadie. Oye... Explícalo lo del peñón. ¿El peñón? Sí. Ah, pero vea que yo soy pendejo, le voy a entrar a ese armado aquí. No voy a entrar a ese armado aquí. Óyeme bien, a mi gente tranquilo ahí. Que no se vale nadie, que no se vale nadie. Aprove acá. Pero es tiro que están tirando, tengo una piedra. Que tiren, que tiren, que aquí no se sabe lo que va a pasar. Espera, espera, Hipólito. Que tiren. Abájese tú, que tiene la mollera abierta. Que no se vale nadie, que no se vale nadie, carajo. Aprove acá. ¿Cuáles son los que están corriendo? ¿De Miguelito o lo mismo? No, tanto. Tanto mezclado ahí. Óyeme bien, Miguelito se me fue por atrás. No espero, se me fue por atrás. Que dijo que usted fue el que se embaló. Que me embalé pa' dónde. Mira a ver si Feyo vino a la reunión, mira a ver. Si Feyo vino, pero que le dio una pedra en los dientes y se devolvió. Se devolvió Feyo. Una silla en los dientes y se devolvió. Ya, ya. Que estamos aquí, si está. Feyo, ven, Feyo. Este es cojete. Fue este cojete que dijo. No, 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 que estamos, que está preguntando que quién es este que está entrando al comité. Óigame bien, pueblo dominicano. En este momento tenemos la casa cogida. Sí. La gente de Miguelito se embaló toda. Sí. Vamos, pero ve acá, y de que no son guapos. Y de que no había que entrar. Le va. Oye, compañero, compañero. Óyeme. Es tiro, es tiro. ¿Qué te eres, carajo? Tiro. Yo soy, yo soy el puñal de Santiago. Yo soy del puñal y soy de, de la Vega. Y de Gurabo. De Gurabo. Yo soy de Santiago entero. La gente me quiere. Dice Miguel. Ay, estoy partido. Ay, estoy partido. Estoy partido. Ese muchachito había que dar una pedra con un chiquito, pues de rezado. Eso es que lo dejan. Eso es que lo dejan, que lo dejan así. ¡Ya, no! Pero, compañero, compañero, estoy para acá, compañero. Espérate, eso es de la gente mía. Pero es una piedra pon. Es una piedra pon. ¡Toy loco por tirarla! No, no, no. Agárrame, 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 agárrame. Pero esa es la única piedra que usted tiene para defenderse. Ve acá, hay cosas. Ve, 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 ve. Que me metan en su aparato. Sáqueme su aparato de la cara. Mira lo que no tiene Miguelito, mira. Mira, pueblo dominicano. Atención, pueblo dominicano. Esos son perdigones. ¡Perdigones! Enfoquen ahí, enfoquen ahí. Enfoquen ahí. Mira, méteme la cámara, méteme la cámara. Métemela ahí. Métemela ahí. Dame la ropa. Robert, enséñame la ropa. Métemela ahí. Verá ahí, Robert. Perdigones. Me han metido perdigones por todas partes. ¿A mí me va a llevarlo al médico? ¿Para dónde? Médico para acá. A mí no me saca nadie aquí. Yo tengo el control de la casa. Permiso nada más. Nadie me saca aquí. ¿Quieren hablar con usted? Señor, lo que dijo mi mamá que el cacho que usted se está montando, que se lo mande. Espérate, putita, diablo. Dile a tu mamá, me dañan la vaina. Me dañan la vaina. No, lo que pasa es que tiene un cliente allá que hay que echarle cacho a los fritos y a la fritura. Están grabando esta vaina. No, no. No, no, no. No, 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 no. Dile a tu mamá que yo le llevo el cachorrita. Me dañan la vaina, esto es desgraciado. Dile a tu mamá que yo le llevo el cachorrita. No, 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 no. Vé, tranquilo. Lo que pasa es que al pueblo hay que demostrarle que hay sangre para que respeten a uno. Si yo no le demuestro que hay sangre, no me respetan. Déjenme reportarle esto, señor Hipólito. Mire, estamos aquí ya frente a la Casa Nacional. Acabo de llegar, Hipólito. No, pero no se ríe. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu mamá? ¡Hacía, me da cuatro! No se muevan porque después de la pausa seguimos con más del Mejor Humor. Hay arma larga. Hay arma larga. Me están haciendo coca. ¡Hacía, me da cuatro!